El Centro de Atención Infantil Temprana Faala supera la evaluación oficial de la Junta con la que mantiene su sello de calidad avanzada hasta 2024. Solo tres centros de este tipo en la provincia cuentan hoy con este distintivo en el que se valoran más de un centenar de estándares. Este sábado llegan las terrazas de Clásicos al Camino de Málaga, dentro de la iniciativa Laurín de Terraza en Terraza puesta en marcha por el Ayuntamiento para apostar por la cultura segura y dinamizar las zonas de restauración de la localidad. La alumna del Colegio Emilia Olivares, Blanca Romero, ha sido la ganadora del premio Mención Especial Rincón de la Victoria, del concurso de prensa escolar organizado por Vito Contreras gracias a su originalidad. La Escuela de Danza de Lourdes en la Flamenca celebró el pasado sábado en la Casa de la Cultura su gala de clausura del curso, con la actuación de unas 50 alumnas. ATV les ofrecerá mañana un programa especial con una selección de los bailes. Y el premio a la promoción de la salud que ha recibido un sí por la vida de manos del Colegio de Médicos de Málaga ha motivado la visita que el delegado de salud de la Junta Carlos Bautista y la alcaldesa Teñi Ledesma realizaron ayer a la sede de la asociación. Miércoles 30 de junio, bienvenidos a Noticias ATV. El Centro de Atención Infantil Temprana Faala de Alaurín el Grande mantiene hasta 2024 su certificación de calidad avanzada de la Junta de Andalucía. Tras obtenerlo por primera vez en 2019, este servicio ha logrado nuevamente superar los estándares de calidad exigidos por esta entidad en el ámbito sanitario. Dos años han pasado desde que en 2019 el Centro de Atención Infantil Temprana Faala obtuviera la certificación avanzada de la Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta. Se trata de un sello oficial que evalúa a organizaciones sanitarias y de servicios sociales, así como a sus profesionales y la formación que estos reciben. Desde entonces hemos venido trabajando dentro de los estándares que nos marcaron y los procedimientos, todo enfocado en el trabajo con los menores, con las familias y el funcionamiento del centro. Estamos muy orgullosos y muy contentos porque todo este trabajo se ve reflejado en el nivel de satisfacción que nos muestran las familias en las encuestas anuales. Este sello tiene una vigencia de cinco años, hasta 2024. Si bien dentro de este periodo la entidad tendría que realizar al menos una revisión en las instalaciones, en ellas se evaluaría la continuidad de los estándares e indicadores en la atención temprana, a través de una serie de parámetros técnicos y profesionales. Esta nueva valoración ya se ha producido. Y estamos muy satisfechos porque llevamos más de 20 años trabajando con un muy gran equipo de grandes profesionales y estamos muy contentos y muy agradecidos, sobre todo a nuestra alcaldesa, por la gran apuesta que hace por el mantenimiento y desarrollo de esta actividad tan necesaria en nuestro municipio y en el Valle de Guadalurte. Este centro de referencia en la comarca ofrece servicio en estas instalaciones anexas al Centro de Salud desde 2011 y desde 2017 es competencia del Ayuntamiento de Alaurina Grande. Para el Ayuntamiento es un gran orgullo haber tenido el trabajo, la constancia y todos los materiales y los objetivos superados necesarios para obtenerlo y ser uno de los pocos centros a nivel andaluz que ostentan este sello. Solo tres centros de atención infantil temprana de la provincia cuentan con este distintivo. El de Ronda, uno en Málaga y el de Alaurina Grande, que con 61 puntos sobre 100 cuenta con el nivel avanzado de certificación. Fruto del equipamiento, del material y no solo de objetivos técnicos y materiales, sino del gran equipo que hay con profesionales especializados que están en formación constante para intentar estar a la última en todos los tratamientos y dar a los niños y a las familias todas las herramientas necesarias para que su desarrollo sea el mejor posible. El programa de certificación que ha seguido este centro contiene un total de 105 estándares de calidad estructurados en 11 criterios divididos en cinco bloques. Por un lado, el menor y la familia como sujetos activos, la accesibilidad y la documentación. Por otro, la organización de la actividad con su gestión por procesos, la promoción del bienestar personal y la planificación estratégica. Por otra parte, los propios profesionales. Se tienen en cuenta también los procesos de soportes en cuanto a estructura, equipamiento, proveedores, sistemas y tecnologías de la información. Y por último, se examina además la mejora continua a través de herramientas de calidad y seguridad y de los resultados. Y les contamos ahora que dentro de la programación de Alaurín de Terraza en Terraza organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento, este sábado llega la música clásica hasta la zona del Camino de Málaga para seguir disfrutando con responsabilidad y seguridad de la cultura y las noches de verano en la localidad. Si el sábado pasado fue momento para las terrazas de cuento con ambientación infantil en diferentes zonas exteriores del municipio, este sábado, día 3 de julio, es el turno para la música clásica con las terrazas de clásicos, dentro de la programación cultural puesta en marcha por el Ayuntamiento de la localidad con Alaurín de Terraza en Terraza. El mes de julio arranca con muchísimas actividades en las terrazas de los restaurantes, hostelerías y bares del municipio. Esta semana arrancamos con las terrazas de clásicos. Este sábado, día 3, contaremos con la música clásica en distintas terrazas del Camino de Málaga. Contaremos con la participación de un cuarteto de músicos, artistas locales en la zona del bar K2 y Arsenal, que será el día 3 de julio. Y también este sábado, día 3 de julio, contaremos también con la música clásica de mano de un artista local, Bernardo, que con su guitarra amenizará también la zona del Blanc y Casa Paco. Esta iniciativa pretende ofrecer a la población alternativas de ocio y cultura seguras durante la época estival, al mismo tiempo que se dinamizan diferentes zonas exteriores donde establecimientos del municipio intentan recuperar cierta normalidad tras la complicada época vivida a raíz de la pandemia del coronavirus. De esta manera, todos los sábados habrá alguna actividad programada en algún punto de la localidad, pero también algunos establecimientos de manera privada se han sumado a la iniciativa, surgiendo los martes con arte en la bodeguita y en julio los jueves de música en directo en la terraza del Pabla Biblioteca. Desde el Ayuntamiento invitan a todos los vecinos a sumarse a estas iniciativas. Desde aquí estamos y animamos a que disfruten de las veladas de los sábados y de todos los días de la semana, que a la URI se vista de cultura, que disfruten de todo el arte que hay en el municipio con muchísimos músicos, muchísimos artistas locales y que disfruten de las magníficas hostelerías y restauración que tiene nuestro municipio de una manera segura, controlada. Ya lo saben, un verano para disfrutar de los establecimientos de restauración del municipio de la mano de las diferentes actividades culturales de Alaurín, de terraza en terraza. Este sábado no se pierdan las terrazas de clásicos. Seguimos hablando de cultura, esta vez en el ámbito de la educación. La alumna del Colegio Emilia Olivares, Blanca Romero, ha ganado el premio Mención Especial Rincón de la Victoria del concurso de prensa escolar organizado por la periodista Vito Contreras. Una noticia inventada sobre una nueva especie de medusas le ha servido para obtener este reconocimiento debido a su originalidad. Quedamos en el Emilia Olivares con una promesa de la literatura y el periodismo. La alumna de Quinto a Blanca Romero es la flamante ganadora del premio Mención Especial Rincón de la Victoria del concurso de prensa escolar organizado por Vito Contreras. Este galardón lo recibió en la Biblioteca Municipal Manuel Alcántara de Torre de Benagalbón, acompañada de su familia y de su tutora Sandra. Su noticia inventada trató de un asunto que esperemos que no se haga realidad, la aparición de una nueva especie de medusa. En las playas del Rincón de la Victoria se han encontrado 100 medusas en la orilla. Le han picado a muchísima gente y le han dejado una marca distinta a las demás. Su texto se impuso a otras 500 noticias enviadas por numerosos centros de toda la provincia. Porque la maestría nos dijo que hagamos un trabajo de una noticia inventada y si era sobre el Rincón de la Victoria ganaba una table. Pues como en el Rincón de la Victoria hay playas, pues a mí me gustan las playas, entonces pues pensé en eso. Su reacción me parece muy curiosa, muy interesante, bastante original y además hecha con muy poquito tiempo, porque se lo planteé un jueves y tenía que estar entregado el lunes, así que bastante original para el poquito tiempo que han tenido. Su tutora cree que el galardón obtenido por Blanca es un premio a la constancia y el esfuerzo y anima a todas las personas a participar en cualquier tipo de concurso que fomente los talentos de cada uno. A raíz de este premio me gustaría animar a todos los alumnos a que participen en cualquier cosita que se les plantee desde el centro o desde cualquier otro ámbito, porque aunque parezca que los premios los ganan siempre otras personas, al final eso no siempre es así. Hay veces que nos puede tocar a nosotros y la verdad es que para subir tu autoestima y para saber que lo que haces tiene un valor es muy importante. Por su parte, el maestro del Emilio Olivares, Ángel Sánchez, también fue premiado en la categoría de docente por la participación en este cuarto concurso de prensa escolar. Enhorabuena a Blanca. Y ahora presten atención porque para la madrugada del jueves al viernes hay previsto un corte de luz en algunas zonas del término municipal. La compañía sevillana Endesa Distribución informa de un corte de luz para la madrugada del 2 de julio, la noche del jueves al viernes, desde las 12 de la medianoche y hasta las 5 y media de la mañana. Afectará a los siguientes centros de transformación. Zapatero, Arquilla del Agua, Circunvalación de los Torres, Comunidad de Regantes Nuevo San Antón, Comunidad de Regantes de la Dehesa Baja y su derivación, en particular los de la Cañada del Tejar 1 y 2 para abastecimiento de agua de Alaurín, el del Servicio Meteorológico Nacional y zonas colindantes. Interviene la empresa sevillana Endesa, Comsa y los servicios operativos de electricidad del Ayuntamiento. Si los trabajos terminan antes de lo previsto, se reestablecerá el suministro inmediatamente. Para cualquier información pueden llamar al teléfono de Sevilla en la Endesa, 900, 850, 840. Seguimos hablando de jóvenes. El sábado se celebró en la Casa de la Cultura la gala de clausura del curso de la Escuela de Danza de Lourdes, en la Flamenca. Una gran oportunidad para que los familiares de las 50 alumnas que actuaron pudieran ver todo el arte que atesoran estas pequeñas. Con mucho baile, como no podía ser de otra forma, así se clausuró este curso tan difícil para la Escuela de Danza de Lourdes, la Flamenca. Lo más positivo ha sido que ninguno de los 20 grupos de la Academia ha tenido que ponerse en cuarentena por el coronavirus. Así que el pasado sábado en la Casa de la Cultura había mucha alegría y ganas de celebrarlo. La gala se desarrolló en tres tandas por el protocolo anti-COVID. El motivo ha sido nosotros, más que la clausura de curso y la verdad que ha requerido mucha ilusión, ya que durante este curso ha sido un curso muy difícil por la pandemia. No hemos tenido actuaciones, no hemos tenido eventos y la verdad que lo hemos preparado tanto yo como todas mis alumnas y sus familiares con muchísima ilusión. Agradecer también al Ayuntamiento de la Uriña Grande por habernos cedido los espacios de la Casa de la Cultura sin dudarlo en ningún momento. Muchísimas gracias. Unas 50 de las 120 alumnas matriculadas en la Escuela de Danza mostraron su desparpajo bailando todos los estilos. Flamenco, moderno, danza, ballet, gimnasia artística... Durante los próximos meses podrán seguir aprendiendo en el campamento de verano de Lourdes, la Flamenca o los talleres que pondrá en marcha en su academia. Pues para este verano tenemos previstos diferentes talleres con algunos profesionales dados de danza urbana. Tenemos un taller en julio de mañana. También tenemos otro taller de flamenco que serán o bien cursillos o bien masterclass. Después, separado del baile, también tenemos campamentos urbanos en nuestra escuela, en los que también los llamamos culturales porque trabajamos música, trabajamos danza, trabajamos teatro, trabajamos muchísimos tipos de artes escénicas. Gracias a las clases, las alumnas aprenden a bailar y una serie de valores que les acompañarán toda la vida. ATV emitirá mañana un programa especial con una selección de actuaciones de esta gala de clausura a las cuatro y media de la tarde y de manera repetida a las diez de la noche. Vamos con más asuntos. El delegado de Salud de Carlos Bautista y la alcaldesa Toñi Ledesma visitaron ayer la sede de la Asociación Unsi por la Vida tras recibir esta un premio a la promoción de la salud entregado por el Colegio de Médicos de Málaga por la campaña 12 meses, 12 colores contra el cáncer. Son días felices para un Unsi por la Vida unidos contra el cáncer que acaba de recibir un galardón que le ha servido para recompensar su esfuerzo. El Colegio de Médicos de Málaga entregó el premio a la promoción de la salud a su campaña 12 meses, 12 colores contra el cáncer. Galardón que motivó la visita del delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista y de la alcaldesa de Alaurina el Grande, Toñi Ledesma. Pues el pasado 15 de junio recibimos el premio al mejor programa de promoción de la salud a través del Colegio de Médicos por el programa que llevamos a cabo desde enero 12 meses, 12 colores contra el cáncer que quiere dar voz a todos los pacientes de cáncer y dedicamos cada mes a la promoción de la salud y a la prevención de un tipo concreto de cáncer a través de actividades desde la fisioterapia la colaboración de médicos de toda la provincia la atención psicológica, la orientación nutricional. Durante la visita a las instalaciones de Unsi por la Vida Carlos Bautista se interesó por la situación y los proyectos que impulsan. Además recibió como regalo la camiseta de la asociación. Entre otras cosas estar muy encima, muy pendiente acompañar a todas estas asociaciones que están haciendo un trabajo que la Administración no es capaz de hacer y que además lo hace mucho mejor de lo que lo haríamos nosotros nunca que es un trabajo de proximidad, de cercanía en este caso con todas las personas los pacientes de esta zona no solamente de Alaurín sino de toda la comarca que padecen cáncer ese acompañamiento que es necesario psicológico, recomendaciones dietéticas de hábitos de vida saludables, etc. Toñi Ledesma se sumó a los elogios hacia el trabajo incansable de Unsi por la Vida. Hoy agradecer a la asociación Unsi por la Vida la invitación que hace al Ayuntamiento y al Delegado de Salud para acompañarle en esta visita a esta sede de Unsi por la Vida para conocer de cerca la importante labor que realizan en el municipio y en nuestra comarca y con todas esas personas que se acercan para informarse con una situación delicada y que ellas siempre son su apoyo y saben estar cerca de ellas. Fue una jornada de reconocimiento para este colectivo que les ayuda a seguir más unidos contra el cáncer que nunca. Junio finaliza con la incidencia estabilizada en la Laurina Grande con un ligero aumento en los últimos días. Precisamente el mes termina en niveles similares a como comenzó sin bajar en los 30 días en ningún momento de los 50 puntos y tampoco sin superar los 200. Termina junio en una fase de estabilización y de crecimiento lento pero continuado en la curva de incidencia. Hoy los casos activos son 23, uno más que ayer, que elevan la incidencia hasta los 90 puntos. En las últimas 24 horas se han contabilizado cuatro nuevos contagios. En la evolución de los últimos 10 días observamos que desde el pasado viernes la curva experimenta pocos cambios, aunque sigue creciendo. El ritmo es lento pero constante. Si miramos la curva del mes de junio completo, se observa que ha producido una ligera ola que en ningún momento ha superado los 200 puntos pero tampoco ha bajado de los 50. Y si ampliamos a ver desde enero, también se observa que la curva en junio ha experimentado una evolución similar a la de mayo, tras un mes de abril con los mejores datos del año y un primer trimestre con los peores. En cuanto a la comparativa con otros niveles administrativos de los que a Laurín el Grande forma parte, la localidad se encuentra por debajo en incidencia a todos ellos, aunque cerca de la media nacional, de 94 puntos que ha subido 7 puntos en un día. La media andaluza se mantiene en los 163 puntos, la provincial sube 2 hasta los 173 y la del Distrito Sanitario Guadalhorce baja 3 hasta los 187. Vamos ahora con la previsión del tiempo para mañana. Cielos despejados durante toda la jornada del jueves en Laurín el Grande. El día amanecerá con 21 grados y el sol se pondrá con 25. La máxima prevista en las horas centrales del día será de 29 grados según la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el tiempo como siempre momento de sus fotos las que ustedes nos envían con mensajes de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94 pueden seguir mandándonos imágenes como estas. Y estos han sido los principales asuntos de la actualidad de hoy. El Centro de Atención Infantil Temprana Faala supera la evaluación oficial de la Junta con la que mantiene su sello de calidad avanzada hasta 2024. Solo tres centros de este tipo en la provincia cuentan hoy con este distintivo en el que se valoran más de un centenar de estándares. Este sábado llegan las terrazas de Clásicos al Camino de Málaga dentro de la iniciativa Laurín de Terraza en Terraza puesta en marcha por el Ayuntamiento para apostar por la cultura segura y dinamizar las zonas de restauración de la localidad. La alumna del Colegio Emilia Olivares Blanca Romero ha sido la ganadora del premio Mención Especial Rincón de la Victoria del concurso de prensa escolar organizado por Vito Contreras gracias a su originalidad. La Escuela de Danza de Lourdes en la Flamenca celebró el pasado sábado en la Casa de la Cultura su gala de clausura del curso con la actuación de unas 50 alumnas. ATV les ofrecerá mañana un programa especial con una selección de los bailes. Y el premio a la promoción de la salud que ha recibido un sí por la vida de manos del Colegio de Médicos de Málaga ha motivado la visita que el delegado de Salud de la Junta Carlos Bautista y la alcaldesa Teñi Ledesma realizaron ayer a la sede de la asociación. Estas y más noticias en la web en las redes sociales y la aplicación móvil también mañana aquí a la misma hora en una nueva entrega de Noticias ATV. Ahora se quedan con imágenes del fin de curso de la Academia de Lourdes La Flamenca. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!